Saludos a los amigos y amigas de la revista de Medicina y Salud Pública. Continuamos llevándole información sobre el desarrollo de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus que produce no solamente una enfermedad, produce varias. Y vamos a hablar sobre una modalidad que preocupa muchísimo y que también está afectando a jóvenes a través de todo el planeta. Para ello hemos invitado al Dr. Héctor Martínez, quien preside el American College of Cardiology, capítulo de Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra, doctor? Saludos, Mayra. Gracias por esta oportunidad. Nos encontramos muy bien y bien entusiasmados con seguir educando al país para cuidarnos de esta pandemia tan terrible que tenemos en nuestras manos. Y hay tanta información desde el punto de vista periodístico, me imagino desde el punto de vista del médico clínico. Ustedes no descansarán buscando información que a diario surge y estando al día con los estudios más recientes que se están haciendo a través de todo el planeta. Claro, y qué bueno que me lo preguntan, Mayra, porque tenemos un problema no solo de desinformación, sino que tenemos también un problema de falta de información. Es lo que siempre le explico a mis estudiantes y a mis residentes, que no porque esté publicado significa que nos vamos a dejar llevar de lo que dice el estudio, porque hoy día hemos visto, y estaba leyendo hace unos minutos, que se han publicado 2.000 estudios con la palabra que incluye COVID-19 o coronavirus. La calidad de estos estudios es muy mala. La mayoría de lo que han hecho es recoger data sobre diferentes hospitales, diferentes pacientes. Eso, para que me entiendas desde un punto de vista más sencillo, estamos comparando chinas con botellas, y eso no se puede. Claro, todo ha pasado bien rápido. El coronavirus, o este nuevo coronavirus, lleva en la población humana poco tiempo. Se ha manifestado de manera diversa, y pues obviamente también estamos hablando de una comunidad global. ¿Verdad? Que compartir la información, aunque hay la tecnología, pues ciertamente el rigor científico quizás no es el mismo, ¿verdad? En todas las jurisdicciones o todas las instituciones. Pero, pues me gustaría sí que conversáramos, doctor. Hay un creciente número de casos vinculados con trombos, coágulos, problemas que afectan, ¿verdad? El sistema cardíaco y también tienen otras implicaciones. ¿Cómo afecta el COVID el sistema circulatorio, el sistema vascular, las arterias? Porque es algo que relativamente es nuevo que se está documentando. Primero que nada, Mayra, este fenómeno se le ha dado mayor importancia últimamente cuando estamos viendo pacientes de mayor riesgo y estamos viendo las manifestaciones de muerte, de qué es lo que se muere en sus últimas etapas, en estos últimos 24 horas. Ahora, estas manifestaciones de coágulos que pueden ocurrir en el sistema arterial o en el sistema venoso y que hasta cierto grado se pueden manifestar también como que simulan hasta infartos del miocardio, esto no es nada nuevo. Lo hemos visto también en otras condiciones asociadas a lo que se le conoce como el famoso síndrome de fallo multiorgánico. Y es cuando básicamente ya nuestro sistema pues dice, basta ya, y empieza a tener una desregulación desmedida en términos de la parte de coagulación versus la parte de sangramiento. En todo tiempo en nuestro cuerpo está ocurriendo un balance entre estas dos cosas. Y cuando entonces nos vamos hacia un balance mayor de coagulación es cuando ocurren estos problemas y cuando entonces nos vamos a un balance de exceso de sangramiento es cuando ocurren los problemas de sangramiento que también lo hemos visto de los dos casos. Porque se ha documentado que estos pacientes pueden desarrollar coágulos con mayor propensidad y algunos médicos han tomado esto ya de que esto es correcto y tienen que ser más agresivos en términos de la anticoagulación que se le provee a estos pacientes hospitalizados. Y es importante, Mayra, que sepan que hasta el día de hoy la recomendación de la Academia Americana del Corazón y del American College of Cardiology es que estos pacientes se deben de tratar con heparina o con una heparina de bajo peso molecular y no está indicado ninguno de los otros anticoagulantes noveles como los conocemos. Quizás en algún futuro esto podría ser una opción, pero en este momento esos son los dos que se están utilizando más para la parte de prevención, de coagulación, de eventos procoagulantes cuando un paciente está hospitalizado por mucho tiempo, como son estos pacientes de coronavirus. Claro, esta era mi próxima pregunta porque sí hemos visto documentado, recientemente leí un artículo de la BBC de Londres donde se comparte información en distintos continentes, pero las muestras son pocas, son menos de 200 pacientes que han sufrido el COVID, que están en estado grave, que desarrollan estos coágulos, pero quería preguntar si es que ese coágulo puede ser una reacción repentina y provocar la muerte o usualmente es el desarrollo cuando ya el paciente está en etapa crítica. Y ahí es que verdaderamente caíste, es la segunda de lo que dijiste. En realidad es que cuando es una manifestación de un paciente que está crítico y ya está en unas etapas terminales, ocurre un problema desmedido del manejo de la coagulación en el cuerpo. Esto ya es conocido y se le conoce como el famoso DIC, Disseminated Intravascular Coagulopathy, que más se manifiesta en estudios de laboratorio con una muestra de fibrinógenos baja, pero lo que ha ocurrido en los pacientes de coronavirus es que este fibrinógeno está elevado. Por ende, eso es lo único que nos llama más la atención y a pesar de que esto tiende a ser lo que se le conoce como un reactivo agudo que se eleva con condiciones agudas, específicamente sepsis o imparto, sí se ha visto esta manifestación de fibrinógenos y elementos de inflamación como el CRP que están bien elevados. Podría ser más, y yo sospecho que podría ser más, una manifestación de la enfermedad aguda y posiblemente terminal que tenga el paciente de coronavirus. Mayra, cuando vemos esto, es lamentablemente ya que el paciente está bien agudamente enfermo y es casi mínimo lo que le podemos proveer. Te puedo decir, de los pacientes que he visto en mi hospital con coronavirus, todavía no hemos visto un paciente que desarrolle todas estas manifestaciones de trombosis arteriales y venosas a la misma vez. Sí las hemos visto manifestadas, pero no a tal grado como está en la literatura. Entonces estaríamos hablando de qué tipo de pacientes, quizás con qué tipo de comorbilidades o condiciones ya preexistentes los que podrían desarrollar o ser más propensos a desarrollar ya este cuadro que, como usted señala, es típico, ¿verdad?, de un estado agudo en otros casos, solo que en el caso del COVID, pues es como más agresivo. Oye, aquí volvemos específicamente a cuáles son esos pacientes que están más a riesgo de tener coronavirus. Y eso es una pregunta que todavía no sabemos cuál es la manifestación, lamentablemente. ¿Qué pasa con los pacientes asintomáticos? ¿Qué pasa con los pacientes presintomáticos? ¿Qué pasa con el paciente sintomático que está hospitalizado? ¿Cuánto tiempo ese paciente puede volver a sus tareas del diario vivir? ¿Sabemos cuál es la virulencia de cada paciente? Es que tenemos un problema tan serio, Mayra, en términos de la falta de información y hasta cierto grado la falta de liderazgo del CDC. Que yo sé que hasta cierto grado puede ser un tema político en los Estados Unidos, pero me llama mucho la atención cómo el CDC hasta cierto grado ha sido silenciado. Bueno, volviendo a tu pregunta inicial, ¿cuáles son esos pacientes que más están a riesgo? Pues obviamente los que tienen enfermedades crónicas comórbidas. Y en la última semana, Mayra, quiero que sepas que uno de los problemas mayores que he tenido es, tengo dos pacientes que han tenido infarto. Yo soy cardiólogo intervencional y me dedico a hacer procedimientos de cardíaco, donde destapamos las arterias de los pacientes de infarto agudo. Y tengo dos pacientes esta semana que me dijeron, doctora, a mí me dio el dolor de pecho hace un mes, pero yo no quise ir porque se me va a pegar el coronavirus. Y esto es un problema muy serio que tenemos. Esta mañana también estuve escuchando una entrevista, no sé si era un médico, era alguien que estaba hablando sobre que han habido casos de que se le ha pegado el coronavirus a otros pacientes que entraron con otras condiciones. Tenemos que tener mucho cuidado, Mayra, con estas aseveraciones. Por ende, vamos a ser responsables, vamos a decirle al paciente que necesita ir al hospital, necesitamos que vaya, porque tenemos herramientas, tenemos los tratamientos y los diagnósticos necesarios para poderte ayudar. Ahora, todo paciente que tenga enfermedad crónica pulmonar, pacientes diabéticos de alta presión, enfermedades coronarias del corazón, corazones débiles, enfermedades perífero-arteriales como apoplejías en el pasado, pacientes que han tenido presiones descontroladas y han necesitado hospitalizaciones recurrentes. Ese paciente asmático que ha tenido pulmonía en el pasado, esos son los pacientes que están más a riesgo de desarrollar posiblemente un síndrome de coronavirus más peligroso que la mayoría de los pacientes que han desarrollado síndromes de coronavirus que hasta cierto grado son asintomáticos. Hay muchísimas preguntas, doctor, así que vamos por parte, vamos a desmeruzar eso último que usted acaba de decir. Usted habló del CDC y ya en Estados Unidos los médicos coinciden en que este, no sé cómo decir, este comportamiento de formación agresiva de coágulos que produce el COVID en estos pacientes críticos es la segunda causa de muerte para estos pacientes graves. La primera razón obviamente es el SARS, que es el síndrome agudo a nivel respiratorio. Este sería el segundo. O sea que ya estamos reconociendo a nivel clínico que es un problema la formación de coágulos. Te soy sincero, Mayra. Tengo mi duda en cuanto a eso porque este mecanismo que hemos visto con coronavirus también ocurre en los pacientes que tienen enfermedades agudas de otras causas hospitalizadas y cuando vemos que ya están en el lecho de muerte, también hemos visto manifestaciones similares. Si nos llama la atención que hasta cierto grado, pues en el síndrome de coronavirus tiende a ser hasta quizás algún tipo de manifestación mayor en términos de trombosis o coágulos. Pero este mecanismo no es nuevo. Ya lo conocemos, lo hemos visto anteriormente. Claro, como estamos más en las noticias ahora sobre todas las manifestaciones de coronavirus que me encanta, ¿verdad? Porque una población orientada es mucho mejor. Pero es como yo le explico a mis pacientes, los mecanismos de muerte del ser humano tienden a ser similares. Una vez se apaga, por ejemplo, los riñones se afectan. El paciente deja de orinar, los pulmones se afectan, se llenan de líquido, le baja la oxigenación a un paciente. Por ende, al bajar la oxigenación, porque no puedo respirar y hacerse intercambio, el órgano del corazón se me puede afectar con lo que se le conoce como isquemia. Y es una cascada que hemos visto una y otra vez, que es la famosa cascada que vemos en los pacientes 48 horas antes de la muerte, y muchas veces desencadena en un síndrome de trombosis o de coágulos. ¿Por qué? Porque también se afecta el endotelio. ¿Y qué es el endotelio? El endotelio es ese órgano que tenemos en la vasculatura que regula básicamente la tensión de los capilares y de la vasculatura. ¿Qué significa eso? Regula cómo vamos a subir o bajar la presión, dependiendo de cuán sea necesario el débito que necesite ese órgano. Por ejemplo, cuando estoy haciendo ejercicio, pues obviamente tengo que respirar más fuerte, tengo que respirar más veces por minuto, por ende agarro más oxígeno, y tengo que subir la presión, y por ende se secretan una serie de hormonas que hacen que me suba la presión para que me llegue suficiente oxígeno. Parecería ser que los pacientes de coronavirus, al tener afectado este sistema de poder protegerme en contra de subir o bajar la presión cuando sea necesario, pues podemos desarrollar síndromes de coagulación que pueden ser más significativos. También, doctor, no sé si, ¿verdad?, también podría incidir el hecho de que el COVID afecta al planeta y sobre todo en Estados Unidos y los países desarrollados en un momento en que hay una población con muchas condiciones crónicas, obesidad mórbida, diabetes, etcétera, y si entonces eso no explica lo que usted acaba de señalar, ¿verdad?, que ya veíamos ese cuadro en otros pacientes. Definitivamente eso tiene algo que ver. Los países que más han sido afectados, si te das cuenta, son los países que, como digo yo, ¿verdad?, se concentran más en la acción y no en la prevención. ¿Y a qué me refiero? Pues el sistema de salud perfecto, ¿cuál sería? El de prevención. Pero nosotros los puertorriqueños, al igual que los norteamericanos, nos encanta que le digan a los pacientes, ah, pues, doctor, déme una pastilla para que se me cure todos los males, o, doctor, póngame un stent, o opéreme, porque yo quiero que se me vayan todos los males. Lamentablemente así no es que funciona. La medicina oriental tiende más a concentrarse en la parte de prevención, que es lo que me encantaría que nosotros hiciéramos aquí en Puerto Rico, pero lamentablemente el paciente lo que está buscando es más una acción. Y entonces, por lamentablemente, como es la medicina que practicamos, pues los pacientes comen lo que les da la gana, fuman, beben alcohol, y todo esto, al igual que el sobrepeso, provoca la famosa apnea del sueño, que eso lo que provoca es un problema muy serio de falta de oxigenación al corazón, y puede provocar también problemas de cardiomepatía, corazón débil, todo esto, unido a lo que tú dijiste, Mayra, de las condiciones crónicas, podría explicar por qué estos países desarrollados son los más que se han afectado. Claro, y quizás el COVID, pues, es más letal en este siglo, precisamente, ¿verdad?, por esa falta de esa salud integral, y esa buena salud, ¿verdad?, de la que, pues, no tenemos en los países desarrollados. Doctor, también quería preguntarle sobre las muertes repentinas, o llamadas repentinas, en poblaciones jóvenes, que no presentan ningún síntoma. En muchos casos, ¿podría ser por el desarrollo de algún coágulo súbito de estas últimas muertes que hemos visto? De hecho, en Puerto Rico, los números tienden a indicar que cada día son más personas jóvenes las que están falleciendo. Te soy sincero, Mayra, yo creo más que la razón por la cual más se está infectando la gente joven es por sus hábitos sociales. No, la gente joven cree que nunca le va a pasar nada, salen a cualquier hora de la noche, se reúnen en grupos de más de 10 personas, no quieren utilizar la mascarilla porque son fuertes, nunca le va a pasar nada. Entiendo yo que más, ese es el mecanismo social por el cual la gente joven se está infectando. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual podría ocurrir la muerte súbita en alguien joven con coronavirus? Nadie sabe, Mayra. Podría ser que provoca un problema electrolítico, un problema de arritmia del corazón, un problema de coágulo que puede provocar una embolia pulmonar, un coágulo en las piernas que sube hasta el pulmón, le tapa la oxigenación a los pulmones, el paciente muere súbitamente. Podría ser, pero no sabemos, ¿verdad? Y como yo siempre le digo a mis estudiantes, cojalo con un granito de arena, porque no estamos claros. Claro, vamos a regresar a la etapa de ese paciente crítico que termina hospitalizado. De hecho, en Puerto Rico las hospitalizaciones siguen creciendo, al igual que el número de personas en ventiladores. Para evitar este cuadro de coágulos que pudiera llevar a la muerte, ¿cuál es su recomendación, doctor? ¿Cuál es el approach, el protocolo para específicamente el caso de COVID? Pues muy bien, cada hospital tiene que ser responsable de su protocolo. Tenemos guías, y como te dije anteriormente, nos dejamos llevar por la Academia Americana del Corazón y la American College of Cardiology, que ya tienen unas guías establecidas en cómo tratar a los pacientes para que no desarrollen o tratar de evitar la propensidad para que desarrollen coágulos mientras están hospitalizados. ¿Y cuál es ese número, Mayra? Pues ese número es entre un 10 a un 20% de que el paciente hospitalizado agudamente podría tener un coágulo. Y esto incluye a todos los pacientes. Pacientes que están hospitalizados por sepsis, o sea por coronavirus, o por algún tipo de otra pulmonía, el número mágico es de 10 a 20%. Ahora, cuando damos estos medicamentos, que ya te dije al principio que el medicamento es enoxaparina, que es heparina de bajo peso molecular, o la heparina comúnmente utilizada, estos son los únicos dos medicamentos que están aprobados o recomendados para la disminución de la propensidad de que estos pacientes desarrollen coágulos, y me refiero a coágulos arteriales y venosos. Esto obviamente no es 100%. La probabilidad de que le ocurra el paciente siempre está ahí, pero cuando damos medicamentos disminuimos el riesgo de que esto ocurra. Ahora, es importante esa pregunta, Mayra, porque muchos pacientes utilizan anticoagulantes noveles. ¿Cuáles son estos anticoagulantes noveles? Anticoagulantes como el famoso Zarelto, el medicamento llamado Eliquis. Esos son medicamentos que se dan para condiciones de disminución de propensidad a la apoplejía en pacientes que tienen arritmias del corazón. En el pasado se estaba utilizando mucho la warfarina, o el cumadín, ¿verdad? Y este medicamento, pues hay que tener mucho cuidado porque sabemos que hay una propensidad grande de sangramiento. Entonces, hasta el día de hoy no está indicado para los pacientes hospitalizados con coronavirus para la prevención de coágulos arteriales o venosos otro medicamento que no sea la enoxaparina, que es la heparina de bajo peso molecular, o la heparina como la conocemos. ¿Y qué otros servicios ansilares para ese paciente que está encamado, ¿verdad? En esa etapa, para tratar de evitar que haya ese episodio de coagulación? Sí, si el paciente no puede tomar medicamento o no se puede inyectar medicamentos por equivoces de causa, que quizás el paciente tiene un problema de sangramiento, ¿verdad? Y no puede estar en estos medicamentos que ponen la sangre más fina, pues podría ser una opción, poner unos dispositivos en las piernas que dan como una serie de masajes y promueven a que haya circulación a través del tacto, a través de la presión a nivel periférico y esto también ayuda, esto es lo que se le conoce como los famosos LCD devices, que nos ayudan para promover la circulación periférica para que tenga movimiento. Obviamente, ¿qué es lo más importante? Es lo que yo siempre le digo a los pacientes, pues se tienen que levantar de la cama. Y esa es una de las cosas que más ayuda a evitar coágulos, pero lamentablemente estos pacientes están agudamente enfermos, están en ventilador mecánico, algunos, y algunos no se pueden mover de la cama y por eso es que tenemos que ser más agresivos en estas otras medidas. Claro, y es por eso lo importante de la prevención para usted evitar llegar a esa etapa donde ya es una etapa donde le pueden pasar todas estas cosas que menciona el médico, el doctor, pero también hay otras, o sea, he leído sobre el hecho de que estos coágulos también pueden alojarse en las extremidades, provocar posteriormente alguna amputación, problemas en el riñón cuando se hace diálisis. ¿Qué nos puede decir sobre eso, doctor? Las diferentes manifestaciones de coágulos dentro del cuerpo pueden ser en diferentes órganos. La más común que vemos es cuando los coágulos venosos que ocurren en las piernas pueden llegar hasta el pulmón y se le conoce como una embolia pulmonar. Y eso es una manifestación de una enfermedad horrible. Y sabemos que la causa más común es porque hay algo que está provocando que el paciente haga estos coágulos. Por lo tanto, es una enfermedad pro-coagulante. Otra manifestación cuando vemos en pacientes críticamente enfermos es coágulos que provocan infartos en los diferentes órganos importantes. Por ejemplo, ¿cuáles son esos órganos importantes? Infartos en el cerebro, infartos en el riñón, infartos en el vaso, infartos hasta en el hígado también lo hemos visto, que son más manifestaciones de condiciones agudas bien críticas. Cuando vemos coágulos a las diferentes extremidades como en los dedos, en los brazos, en las piernas, ya estamos hablando que los pacientes tienen problemas de coágulos muy serios, pero el más común y más común que el coronavirus es la fibrilación atrial. Que por eso es que es tan importante que los pacientes que tengan arritmias del corazón consulten con un cardiólogo especialista o su médico para que le informe sobre cuál es su riesgo de tener una apoplejía, que es una manifestación de un coágulo en el cerebro, versus tener coágulos en diferentes partes del cuerpo y diferentes órganos que también pueden provocar mucha morbilidad. Claro, y ahí viene mi próxima pregunta, y es si estos jóvenes que llegan quizás a sala de emergencia y muchos de ellos que han fallecido, ¿verdad? No solamente en Puerto Rico, sino que a nivel del planeta, ¿no ocurre por el hecho de que sienten algún síntoma y no han querido llegar hasta la sala de emergencia? Me encanta, Mayra, que me lo hayas preguntado, porque estuve en otro programa también con lo mismo. Y yo soy muy enfático en esto, ¿por qué? Porque uno de los pacientes que hice esta semana, lamentablemente su corazón estaba muy débil. Llevaba un mes en la casa esperando con dolores. Mire, tenemos el tratamiento necesario, sabemos lo que hay que hacer con los pacientes, tenemos los protocolos necesarios en el hospital para proteger a que los demás pacientes no se infecten, ni el personal, por supuesto, porque eso es lo que queremos. Yo vuelvo y hago un llamado, Mayra, a toda la población, que es importante que visitemos la sala de emergencia y los hospitales de ser necesario por una condición de riesgo significativo. ¿Cuáles son esas condiciones? Mire, si a usted le duele el pecho, usted no puede respirar, usted tiene una fiebre increíble, usted está sudoroso, está débil, ha perdido el conocimiento, tiene debilidad de alguna parte del cuerpo, tiene un dolor abdominal muy fuerte, diarreas incesantes, vómitos incesantes, cambios de mentalidad, usted tiene que visitar una sala de emergencia, eso no puede esperar. Y obviamente la parte que yo me dedico, pacientes de dolor de pecho, tienden a tener sus infartos en la casa y cuando llegan, entonces vamos a lidiar con las complicaciones. ¿Cuáles son estas complicaciones, Mayra? Aparte del corazón débil, pueden tener problemas de las válvulas y pueden tener problemas también de arritmias del corazón, que pueden lidiar hasta con la muerte, pueden desencadenar en la muerte de los pacientes y una estadía prolongada. Mientras que cuando los pacientes tienen dolor de pecho agudo, identificamos un infarto rápido, el paciente llega en menos de una hora al hospital, identificamos un infarto rápido, le podemos hacer un procedimiento de emergencia, que nosotros somos especialistas, destapamos las arterias del corazón, ponemos el famoso dispositivo que se le conoce como un stent o una malla, restablecimos el flujo de sangre y ese paciente no se queda con el corazón débil, no se queda con un problema de válvula que vaya a necesitar una cirugía en algún futuro, se puede dar de alta rápido, no tiene que estar más de uno o dos días en el hospital. Así que el beneficio de visitar a una sala de emergencia o a un hospital rápido en cualquier condición es sin duda mayor que el riesgo de que el paciente vaya a adquirir coronavirus. Claro, y a eso le añadimos, doctor, que a diferencia de hace una década, la mayoría de nuestras instituciones hospitalarias tienen unidades en sus salas de emergencia especializadas en problemas cardíacos, en atender lo que son estos ataques. Pero ya que estamos hablando de esto, doctor, quizás muchos de estos síntomas se confunden con otras condiciones y podemos decirle al público ¿a qué alertas, qué signos físicos nos pueden decir que es hora de ir al hospital para evitar esas complicaciones de algún tipo de evento cardíaco? Excelente, Mayra. Gracias de nuevo por tu pregunta. El paciente que refiere dolor de pecho en realidad a veces no lo sabe cómo explicar y básicamente lo que dicen es como un ardor, como un apretón. Yo lo que siempre les recuerdo a los pacientes es que se sienten un dolor de pecho que es nuevo para ustedes, que no está muy claro, que no le deja respirar, que usted se siente muy débil, específicamente que tiene náuseas. Las náuseas y los vómitos asociadas con dolor de pecho son muy peligrosos. Son un síntoma que el paciente tiene que ir a una sala de emergencia con premura, especialmente si está asociado también con debilidad de un brazo, en el cuello, en la quijada. Las mujeres a veces nos dicen síntomas que no son muy claros y se le conoce como los síntomas atípicos. ¿Cuáles son estos? Dolor en la boca del estómago, dolor en la espalda, unas sudoraciones profusas asociadas a que cada vez que el paciente hace alguna actividad física es que entonces tiene esta limitación de desarrollar estos síntomas. Esa es la parte más importante de los síntomas que debería, que tiene un paciente que debería visitar una sala de emergencia ahora. Todos estos síntomas también pueden ocurrir con pacientes que tienen coronavirus. ¿Ok? Por lo tanto, por eso es que tenemos que ser responsables en términos de utilizar la máscara, el distanciamiento social, ser responsables y no salir de nuestras casas si no es necesario y no agruparnos. ¿Por qué? Porque un paciente que me dice, doctor, llevo dos semanas en mi casa, ya tú sabes en una sala de emergencia de que probablemente ese paciente no tiene coronavirus. Probablemente, ¿verdad? Ahora, un paciente que te dice, no, yo he estado por ahí, lo hago de todo, pues lamentablemente se podría confundir y estos son pacientes que hay que hacerle las pruebas rápidas, hay que hacerle la prueba molecular, la prueba de inmunoglobulina a los pacientes que tienen coronavirus y muchas veces van a necesitar una estadía o corta o bien prolongada dependiendo de los síntomas que tengan. Otra cosa que quiero aclarar, Mayra, no porque el paciente tenga coronavirus, significa que se va a morir, ¿ok? Porque es que tenemos esa cosa de que todo el mundo cree que si tengo coronavirus me voy a morir. No, la probabilidad de recuperación es bien alta, más de 95%. Ahora, sí estamos viendo que hay pacientes que han desarrollado unos fenómenos que una vez han sido recuperados podrían desarrollar problemas de neuropatía, problemas de fatiga crónica, problemas de concentración. Así que por eso es que es tan importante ser responsable en términos de las medidas sociales de distanciamiento. Claro, quería también, doctor, aprovechar quizás para descartar pues lo que comúnmente se señala en la calle de qué lado es el que te tiene que doler para saber que es un infarto o no es un infarto. Algunas personas hablan del lado derecho o del lado izquierdo. Si nos pudiera decir, porque usted habló de dolor en general y cuando explicó fue bastante explícito al decir las distintas condiciones que podrían indicar que usted está sufriendo un ataque cardíaco, pero ¿hay algo de cierto en el lado en el que te duele? Te soy sincero, Mayra, yo lo he visto de todos colores, sube baja aquí en la espalda a medio de la cara. Mayra, lo importante es si es un apretón, si es asociado a una dificultad respiratoria, localizar en el centro del pecho, a veces se puede mover hacia la izquierda, ¿ok? Hasta cierto grado eso puede ser importante en la descripción. Ahora, si es una nueva manifestación de un síntoma que el paciente nunca ha tenido, por favor visita la sala de emergencia, pero tiene algo de correcto lo que estás diciendo, Mayra, en términos de dónde está localizado. Nos ayuda a nosotros los médicos poder determinar si es un problema del corazón o no la descripción de ese dolor. Por lo tanto, si el paciente me dice, doctor, es que yo me toco el pecho y me duele, yo me estoy tocando aquí en el mismo centro y usted me toca ahí, doctor, y me duele mucho, mucho, mucho cuando usted me toca, eso usualmente no tiende a ser un problema cardíaco, tiende a ser un problema musculoesqueletal. Ahora, yo tengo muchos pacientes diabéticos que tienen neuropatía severa y al tener esta neuropatía se apacigua que el paciente tenga estos síntomas clásicos, por lo tanto, ahí es donde entra el especialista y ahí es donde entra la malicia del médico en términos de los factores de riesgo y la evaluación, pero para eso somos médicos, para evaluar a esos pacientes. Claro, y para eso cada paciente tiene que también empoderarse de su condición y seguir sus tratamientos, no interrumpirlo aún en medio de la pandemia porque ahora afortunadamente existe toda la telemedicina y todo este rigor y estos protocolos para garantizar su salud. Además, usted podría morirse más por no ir al médico que por ir a una oficina médica. Gracias, gracias. Pues me ha encantado conversar con usted, doctor, muchísimas gracias por habernos atendido y haber hablado sobre esto de lo que se habla muy poco, ¿verdad? De este efecto del COVID del cual se está hablando ahora, ¿verdad? de que puede provocar estos coágulos de manera más agresiva pero ya usted señala que es que hay muchas personas que ya llegan con otras condiciones y además una vez uno está en intensivo, acostado, quizás en un ventilador es bastante difícil evitar un coágulo. Claro que sí, definitivamente. Gracias Mayra por esta oportunidad y gracias de nuevo a Medicina y Salud Pública. Vuelvo y reitero, por favor, si alguna persona tiene algún problema que es nuevo, por favor visite su sala de emergencia, los hospitales están preparados, tenemos los protocolos necesarios, no se queden en su casa por favor, ¿ok? Usen esa máscara y buen distanciamiento social. Gracias Mayra. Muchísimas gracias doctor y al público, gracias por habernos acompañado y también para recordatorios y para ayudar a sus vecinos, a sus familiares y a sus amigos, comparta este vídeo y también puede escuchar el podcast porque convertimos la conversación con el doctor Martínez en un podcast a través de la plataforma SoundCloud así que usted comparte esto en vez de darle ahí la cantaleta a usted mismo le dice lo que señala el doctor Martínez, mire, escuche usted al médico y así se animan también a visitar y a seguir con sus citas con el cardiólogo. Muchísimas gracias doctor. Siempre doble. Hasta la próxima. Hasta la próxima.